...modificar la ley de armas de fuego para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan acceder al acceso de armas de mayor calibre a efecto de que puedan proteger su casa, su negocio, sus vidas. La gente está indefensa, llegan a las casas, llegan a los negocios y asesinan a mujeres, a hombres, a mexicanos que no pueden defenderse porque no hay un debido control y registro para que puedan tener esa disposición. Se trata de que a falta del Estado y de que no hay Estado que cuide a los mexicanos, los delincuentes sepan que la gente se va a poder defender. Se tiene que acabar el estatus de depredadores impunes que tienen en cientos de ciudades, que tienen a las familias mexicanas bajo zozobra. Para acceder a las armas se tendrá que pasar por controles de confianza, pero a falta de que el Estado mexicano te dé seguridad, y se los digo con mucha responsabilidad, este Estado mexicano no le garantiza seguridad a las familias mexicanas. Es el momento que las personas y los ciudadanos puedan defender su casa, puedan defender su negocio, puedan defender su cuadra, puedan defender a su familia porque los están asesinando de manera impune. Gracias. 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 Gracias.